El siguiente bloque es patrocinado por Scotiabank. Amigos, soy Alfredo Sánchez de Aitán y hoy me encuentro en el Club de Golfo de Encinos, en lo que es la gran final de la gira nacional de Scotiabank. ¿Quieren ver lo que sucedió? Muy temprano, los jugadores llegaron a este club ubicado en Lerma, en el Estado de México, en un ambiente de día de fiesta. Rápidamente los jugadores fueron participando en la competencia bajo el formato Scramble y estas son algunas escenas de lo sucedido. Sí, definitivamente es un torneo, una gira muy bonita, ¿no? Consta de 10 torneos en 8 meses, son aproximadamente 1300 jugadores la que juegan esta gira y qué mejor manera de dar a conocer el golf a través de una gira que todo el mundo conozca a través de México en todos los campos de golf. A nosotros, como siempre, nos han tratado muy bien, la verdad es que es un banco con mucha visión y tenemos muy contentos. Muchísimas gracias y la verdad es que lo hemos pasado muy bien y esperamos al siguiente año que pueda jugar con ellos. Mucha gente padre, los premios, el día precioso, en general un ambiente muy bueno. Definitivamente muy bien, es un torneo excelente, es el tercer año que participamos y la verdad es que es de primera, yo creo que es de lo mejor que hay en México. Qué bueno que lo hagan porque no, yo creo que falta que haya otras instituciones que apoyen igual que Scotiabank este tipo de torneos. Te creo que es un gran torneo, felicidades Scotiabank. Más tarde se vivió un gran ambiente de fiesta muy especial al estilo Scotiabank. ¡Gracias! Muchísimas gracias por todo su apoyo durante este 2010, he echado todas las ganas posibles y creo que yo me siento muy orgullosa de ser parte de su equipo y ojalá sigamos siendo parte del equipo. Estas son escenas de la gran final nacional del programa Telcel Backberry, evento amateur llevado a cabo en el Club de Golf Tres Vidas en Acapulco Guerrero, en el Pacífico de México. El maravilloso trazo de Robert Von Hagi dio la bienvenida a 56 finalistas de diferentes estados del país, quienes convivieron con los mejores 14 profesionales mexicanos de este deporte. Fue un gran torneo y gracias por andar patrocinando esto y sobre todo la experiencia con los profesionales. Es una gran compañía. Agradecemos a todos los profesionales que nos hayan invitado a Telcel y a Blackberry para jugar la final de los Prams. La verdad estamos aquí 14 profesionales mexicanos apoyando este gran evento y muy agradecidos con Blackberry y Telcel por apoyar a los profesionales y hacer eventos de este nivel. Son campos que no puedes fallar, tan excelente todo y lo estamos pasando muy bien. Muchísimas gracias a Blackberry y a Telcel. que están haciendo este torneo y realmente les agradecemos la invitación y todos estamos muy contentos. Gracias. Gracias Telcel. Muchísimas gracias. Nosotros estamos muy complacidos con las atenciones de Blackberry y Telcel. Hemos llegado con todas las atenciones inesperadas para mí. Estamos muy, muy, muy agradecidos y el desarrollo del torneo ha sido excelentemente magnífico. El equipo ganador fue el del profesional Efraín Cerna, llevando al triunfo a Miguel Garza, Gerardo Katzicas, Víctor Eduardo Alduzin y Rafael Elías con 53 golpes 19 bajo par. Con esto se cerró con broche de oro la gran final del programa Telcel Blackberry 2010. Muchas gracias a Telcel Blackberry por la invitación al torneo y esperemos que sea la primera de muchas. Después de una pausa, más en la Ruta del Gol.